Las decisiones de algunos estados como Jalisco de frenar la distribución de los libros de texto a planteles escolares y de presentar su propio proyecto educativo es respaldada por la Unión Nacional de Padres de Familia, quienes consideraron que hay una escucha por parte de los gobiernos locales, a diferencia de la Federación. Son quienes promovieron un amparo y obtuvieron una suspensión definitiva contra el reparto de estos libros. Habla Israel Sánchez Martínez, encargado de la Unión Nacional de Padres de Familia. Más bien es un tema de que creo que nos han estado escuchando. Lo hemos estado también viendo que los padres de familia se acercaron a las autoridades en Guanajuato, se acercaron en Chihuahua y se han estado acercando a las autoridades en varios estados para que cada estado en su momento pueda definir conforme la ley le permita para que estos materiales, vuelvo a repetir, si están apegados a planes y programas, adelante y son bienvenidos. Si los padres de familia no están apegados a planes y programas, pues lo siento mucho, tenemos que nosotros como padres de familia participar en la solución del problema, pero también solicitar que los materiales nos entreguen los que realmente sean los adecuados. Ante las declaraciones de la Secretaría de Educación Pública sobre que no hay un amparo para frenar la entrega de los libros el próximo ciclo escolar, manifestaron que esperarán el primer día de clases para revisarlos y en caso de no cumplir enviarán a la jueza elementos probatorios de un desacato. Insistieron en que la generación de estos libros omitió el proceso de consulta a expertos, ciudadanos, padres de familia y organismos especializados, como lo marca la ley de educación. Además, la mayoría contienen múltiples errores. Que tienen una serie de inconsistencias, desde sintaxis, desde palabras, desde conceptos, desde imágenes, desde la falta de coordinación, desde la falta de hilación, digamos, en los contenidos y su praxis en la pedagogía y en la didáctica. Entonces, estos elementos para los maestros, sobre todo, que son los que yo creo que llegan con dos noticias fundamentales. La primera es que se están acabando las vacaciones y la segunda es que van a llegar con más trabajo del que no se tenía considerado. Por lo pronto promueven que los padres de familia soliciten solo los libros apegados a planes y programas y de no ser así, usar los anteriores. Las imágenes son de Juan González para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar. ¡Gracias!